Bien, hoy vamos a trabajar con operaciones con conjuntos y vamos a definirlos y cómo no, utilizando una definición, pues estas son operaciones binarias, así que requieren de dos conjuntos, así que para A y B, conjuntos en un universo U, definimos lo siguiente. Son tres operaciones, primero la que está representada por estos símbolos, que significan o quiere decir la unión de A y B, esto es igual a otro conjunto, naturalmente la operación con conjuntos me da como resultado otro conjunto, así que la unión de A y B son los X, son los elementos aquellos tales que X pertenece a A o X pertenece a B. Significa que para estar en la unión basta con que pertenezca a uno de los dos, sea A o sea B. También como este O no es exclusivo, esto implica que si pertenece a ambos, también está en la unión. Si aquí puede ser un O exclusivo, ahí solamente sería de uno de los dos, pero aquí no lo es, así que puede ser o puede estar o en A o puede estar en B o puede estar en ambos. De hecho eso de estar en ambos tiene un nombre y es lo que vamos a conocer como la intersección de A y B. Este pues es el conjunto de los X que están en A y están en B. Así que aquí es donde están ambos sí o sí. Tiene que estar en ambos conjuntos para que estén en la intersección. Y pues aquí de hecho no se está suponiendo que de hecho hayan esos elementos X. Vamos a ver en el ejemplo instructivo que viene después de la definición que es posible que al momento de hacer una intersección no haya ningún X que cumpla este requerimiento de que esté en A y que esté en B. Eso ya lo vamos a revisar. La tercera operación que vamos a discutir es la y se representa con este triángulo que en palabras lo vamos a interpretar como la diferencia simétrica de A y B. Y pues esto lo tenemos dos formas de verlo como conjunto. Son los X tales que primero se tiene que X está en A o X está en B. Se tiene que estar en uno de los dos y además X no está en la intersección de A y B. O sea que aquí está diciendo que X está en uno de los dos y que no está en ambos. O sea que este es la sería por decirlo así el caso con el O exclusivo en la unión. Básicamente está en A, está en B pero no está en los dos. Ahí sí es expresamente o en A o en A o en B pero solo hasta ahí. Ahora esto que tengo aquí entre paréntesis si se fijan no es nada más que lo que tengo para la unión. Es exactamente lo mismo. Así que de hecho nosotros podemos escribir esa forma de describirlo como los X tales que X pertenecen a la unión y que X no pertenece a la intersección. Entonces ahí tenemos nuestras definiciones con lo que vamos a estar trabajando hoy. Entonces intenten mantenerlas siempre en mente. La de la unión es que pertenezca a uno de los dos o a ambos. La intersección es que tiene que pertenecer a los dos. Y la diferencia simétrica es que está en la unión pero no está en la intersección. Así que mantengamos eso en mente en el desarrollo de la clase. Entonces para afianzar un poco más las nociones de estas operaciones vamos a desarrollar un ejemplo en el que vamos a partir de un universo U que son los números del 1 al 10. Números enteros. Y vamos a tomar tres conjuntos de ahí. Primero el conjunto A que son los números del 1 al 5. El B que son del 3 al 7. Y el C que es del 7 al 9. Entonces con esos tres conjuntos tenemos que Primero A intersección B Según la media definición estos son los elementos X del universo que están en A y también están en B O sea que son cuando uno los tiene expresados así por extensión es básicamente observar quiénes son los elementos que están repetidos es decir que están en A y también están en B pues en este caso serían 3, 4 y 5 Esos son los elementos que están en ambos conjuntos A y B Ahora si quisiéramos ver en cambio la unión de A y B Básicamente consiste en considerar todos los elementos de A junto con todos los de B Es como agarrarlos toda la lista de elementos de cada uno y meterlos todos en una sola bolsa Pero como estamos hablando de conjuntos ya hemos platicado desde incluso la clase pasada hicimos un comentario al respecto pero los elementos repetidos no vale la pena escribirlo dos veces pero básicamente tener elementos repetidos no nos sirve para conjuntos Así que primero voy a tomar los elementos de A y los voy a colocar en la unión Y ahora voy a colocar los elementos de B Pero como el 3, 4 y 5 ya están no hace falta que los escriba de nuevo solamente voy a agregar el 6 y el 7 Y eso sería la unión nada más Bien, ahora En el inciso C vamos a hacer la intersección de B y C Entonces la intersección de B y C es los elementos que tienen en común que podemos verificar que el único que cumple eso es el 7 Así que es el conjunto que tiene el 7 Y uno más interesante en este inciso D es ver la intersección de A y C Entonces la intersección de A y C serían los elementos que hay que están tanto en A como en C Pero sucede que pues no hay ninguno que lo cumpla Así que ningún elemento podría pertenecer a este conjunto Eso significa que este conjunto no tiene elementos y si no tiene elementos es lo que nosotros llamamos conjunto vacío Y ahí está Entonces la intersección de A y C es el conjunto vacío También se suele decir que la intersección de A y C es vacía Entonces eso son formas de decir lo mismo Ahora vamos a practicar un poquito esta diferencia simétrica que es un poquito menos usual o un poquito menos intuitiva por decirlo así Entonces la diferencia simétrica de A y B siguiendo la definición que todavía se mira en pantalla pues serían los X que están en la unión y que no están en la intersección O sea que yo tengo que considerar únicamente los elementos de la unión de A y B que son estos de aquí pero en este nuevo conjunto no puedo colocar los que estén en la intersección Entonces claramente el 1 y el 2 los puedo colocar porque están en la unión aquí y no aparecen en la intersección es decir cumplen estas dos condiciones en cambio en cambio el 3, 4 y 5 no los puedo colocar porque aunque están en la intersección perdón aunque están en la unión también están en la intersección y aquí me pide que no estén ahí así que eso no los puedo colocar y el 6 y el 7 los puedo colocar por la misma razón de 1 y 2 están aquí en la unión pero no están en la intersección y pues vale hacer el comentario de que el 8 y el 9 no los coloco aquí y tampoco el 10 por el simple hecho de que no están en la unión así que no cumplirían esta primera parte Entonces ahí tenemos nuestra diferencia simétrica Entonces ¿Está claro cómo hacemos diferencia simétrica? Sí, Lili Perfecto Entonces ahora vamos a hacer la unión de A y C y notar un pequeño detalle y es que como A y C no tienen elementos en común tal como lo indicamos aquí en el inciso D prácticamente la unión consiste en escribir los dos conjuntos uno después del otro sin más aquí no nos preocupamos porque haya repetencia porque como la intersección es vacía entonces no van a haber elementos repetidos y eso sería todo en la unión de A y C ahora este inciso C este inciso G es el interesante ¿Quién sería la diferencia simétrica de A y C? entonces la definición me dice que tengo que tomar los elementos de la unión de A y C o sea que tengo que tomarlos de aquí y me dice que lo que la segunda condición que tienen que cumplir es que no estén en la intersección pero la intersección de A y C es vacía eso significa de que todos todos absolutamente todos los números cumplen esta condición porque A intersección se vacía así que cualquier elemento no va a estar aquí así que básicamente eso me dice que yo puedo colocarlos todos porque si no tengo restricciones entonces pues lo puedo colocar todos los que están aquí y de nuevo aquí no puedo colocar el 6 por ejemplo por el hecho de que no cumple esta primera parte no está en la unión tampoco el 10 por la misma razón ahora aquí lo interesante es que al final de cuentas esta diferencia simétrica resultó ser igual a la unión pero esa última igualdad que puse tengo que aclarar que no ocurre siempre esa igualdad ocurrió por esto de aquí y de hecho eso es el teorema que vamos a enunciar hoy está relacionado con eso pero bueno entonces antes de llegar al teorema y bueno creo que ha quedado más o menos claro la forma de ejecutar las operaciones cuando las hacemos así por extensión pero resulta que hay un par de observaciones que son interesantes y es que aunque no se ve tan explícitamente no está tan claro pero resulta que la intersección de A y B que es 3, 4 y 5 es subconjunto de A o sea todos los elementos de la intersección están en A eso tiene sentido y se puede comprobar visualmente pero además de eso A al mismo tiempo es subconjunto de A unión B y eso se puede observar todos los elementos de A están aquí en A unión B y de hecho puedo decir lo mismo con B o sea A intersección B está dentro de B y B al mismo tiempo está dentro de A unión B de hecho es más estas contenciones de aquí son estrictas es decir son subconjuntos propios pero en sí lo que nos interesa de manera general es esto entonces bueno aunque en este ejercicio se comprueba esto es necesario verificar que estas afirmaciones son ciertas es decir hay que hacer una especie de demostración y pues en este caso voy a hacerla pero bien rápido porque es rápida la demostración y ahora lo van a ver entonces voy a verificar estas observaciones de hecho solo voy a verificar la primera porque la segunda es exactamente igual pero tengo que colocar B y es exactamente lo mismo además aquí como un comentario y esto no lo hemos platicado antes pero el hecho de tener así dos símbolos de subconjuntos juntos valga la cacofonía es la misma idea de que cuando uno tiene por ejemplo cero menor o igual que x menor o igual que uno esto nosotros sabemos que significa dos cosas que cero es menor o igual que x y que x es menor o igual que uno y lo mismo sucede aquí tener estos dos subconjuntos significa que a intersección b es subconjunto de a y a es subconjunto de a unión b entonces tenemos eso en mente recordemos que ya les había comentado que la hay bastante similitud entre las los símbolos de menor o igual y mayor o igual con los de contención así que siempre es una buena herramienta para tener la mano entonces bien para verificar esto es sencillo lo que voy a hacer tomo un x que esté en el primer conjunto y pruebo que esté en el siguiente o sea me doy un x que pertenece aquí y tengo que probar que pertenece a a entonces me voy por la mera definición si x pertenece a la intersección entonces x pertenece a a intersección perdón x pertenece a a y x pertenece a b eso es la mera definición x pertenece a a y x pertenece a b es la definición de que esté en la intersección ahora resulta que de aquí yo puedo concluir inmediatamente que x pertenece a y por qué bueno yo aquí tengo algo de la forma p y q entonces aplico simplificación conjuntiva y me quedo solamente con p entonces y eso se puede hacer siempre que ustedes tengan afirmaciones separadas con un i pueden tomar una o la otra y como el parcer de lógica ya lo dejamos atrás entonces aquí no hace falta que escriban en cada paso la justificación lógica o sea aquí no hace falta que escriban en medio a por simplificación conjuntiva porque aquí ya no es necesario porque es algo que ya se evalúa entonces bien que acabo de hacer aquí pues que en dos pasos acabo de concluir de que a intersección b es subconjunto de a esto es lo que acabo de hacer o sea la primera la primera contención ahora para la segunda yo digo si x pertenece a entonces x pertenece a o x pertenece a b y de dónde me saco esto bueno más o menos lo mismo de lógica si yo tengo p yo puedo concluir p o q por amplificación disyuntiva entonces de nuevo se los explico aquí pero no hace falta escribirlo pero tenemos esto y esto es exactamente la definición de estar en la unión ahora la la cuestión de ponerse a pensar por qué voy a creer esto surge de que uno visualiza cómo se ve lo que a lo que uno quiere llegar todo este proceso lo expliqué en la en la parte de demostraciones directas donde visualizar qué es lo que a lo que quiero llegar eso lo si lo quieren revisar como detalle pues está en la el video de la clase de demostración directa pero bueno si uno se visualiza a qué quiere llegar uno sabe que quiere incluir esto de aquí entonces luego uno solo lo lo intenta como llenar por decirlo así bueno de cómo puedo justificar este paso ah bueno resulta que si está justificado es una amplificación disyuntiva y como es del parcel pasado no hace falta que lo escriba solamente hago la conclusión de un solo entonces de esto concluyo esto y esto es lo mismo que a unión b entonces en resumidas cuentas aquí probé que a es subconjunto de a unión b y lo que les decía aquí tengo aquí mi primera parte que es esta tengo aquí mi segunda parte que es esta entonces yo concluyo las dos juntas o sea que concluyo esta y esta una verificación rápida en dos líneas de cómo se tendría que hacer esto obviamente todo esto de la p y q no hace falta que vaya pero son las anotaciones de la clase verdad ahora solo hago el comentario que es lo que cambia si para probar la segunda observación la de b pues lo único que cambia es que aquí va a ir b aquí va a ir b y ya eso es todo porque los argumentos son los mismos aquí concluiría b por simplificación conjuntiva solo que me tomaría q en lugar de p y aquí yo puedo a partir de b y agregar este x pertenece a siempre con amplificación disyuntiva así que los argumentos son exactamente los mismos así que eso que esa situación en la que la demostración es exactamente la misma solo cambiando unas pequeñas cosas en matemáticas se suele decir análogamente se tiene la otra expresión entonces aquí la palabra clave es esta de análogamente este análogamente es una forma de decir que lo único que se tiene que hacer son pequeñísimos cambios ya si cambia todo un argumento pues ahí si toca escribirlo todo pero si solamente es cambiar aquí en lugar de a ponga b si solo es eso en lugar de escribirlo todo solo cambiando una letra decimos análogamente se tiene la otra relación con esto solo les digo que tengan cuidado porque si de repente más adelante lo escriben y no es tan análogamente sino que había que hacer más cosas por ejemplo si el argumento cambia ahí si el análogamente no no está del todo bien empleado porque hay que desarrollarlo entonces bueno se los dejo como comentario de que se puede hacer así siempre que el cambio sea algo pequeño como cambiar una letra bueno en la clase es muy poco probable que lo utilicemos pero es parte de la formación o de lo que les quiero mostrar como en esta introducción a la matemática formal y bien entonces dicho todo esto voy a mencionar una cosita más respecto al ejemplo de este de aquí tenemos que la intersección de dos conjuntos es vacío entonces eso tiene un nombre en específico porque ocurre bastante a menudo y y bueno eso motiva la definición de conjuntos disjuntos entonces sean S y T conjuntos de un universo U los conjuntos S y T son disjuntos si S intersección con T es vacío o sea que a esa situación que les platicé antes en el ejemplo D se le conoce como conjuntos disjuntos así que ya saben si lo leen disjuntos automáticamente se puede utilizar esta relación y si lo tienen esto en símbolos lo pueden decir con palabras simplemente diciendo que son disjuntos y dicho esto ya podemos hablar un poco más de la relación que surgió en el ejemplo G el hecho de que esta diferencia simétrica sea igual a esta unión eso no ocurre siempre y el siguiente teorema lo que establece es el criterio para saber cuándo ocurre entonces si S y T de nuevo son conjuntos en un universo U entonces S y T son disjuntos si solo si la unión de ellos es igual a la diferencia simétrica entonces aquí este tipo de demostración que vamos a hacer aquí está es diferente a las anteriores por esta frase si solo si esto significa que esta demostración se tiene que hacer en dos direcciones porque lo que se está diciendo aquí es que si son disjuntos entonces se cumple esto y además si se cumple la igualdad entonces tienen que ser disjuntos y pues solo para hacer el comentario pues voy a hacer un paréntesis acá para decir que no siempre se tiene garantizado el regreso o sea aquí estamos diciendo que si se tiene una cosa entonces la otra y viceversa pero vean la siguiente la siguiente proposición y vamos a ver los números m y n son pares si y solo si m más n es par entonces aquí se están diciendo dos cosas primero que si m y n son pares entonces m más n es par y lo otro que se está diciendo es que si la suma es par entonces m y n son pares la primera se puede se puede analizar si son pares los dos entonces yo somos dos números pares me da un número par eso es cierto pero la segunda no es cierta yo puedo colocar por ejemplo uno más tres y me da cuatro que es un número par pero uno y tres no son pares así que esta no es cierta por lo tanto decirlo así es incorrecto también así que no siempre está garantizado que si se cumple uno se va a cumplir también al revés así que el hecho de que en un teorema aparezca de la forma sí solo sí es un resultado fuerte porque está queriendo decir dos cosas a la vez y es bastante común en matemática ver ese tipo de teoremas así que vamos a ver cómo se demuestran este tipo de teoremas entonces como les comentaba este tipo de teoremas tiene dos direcciones una es tomarlo de la izquierda y con eso llegar a lo de la derecha y la otra parte o la otra el otro resultado del teorema es que si yo tomo lo de la derecha puedo llegar también a lo que tengo en la izquierda así que vamos a hacer a partir nuestra demostración como en dos partes primero voy a hacer esta dirección es decir voy a llegar de izquierda a derecha y en palabras pues lo que voy a hacer es esto supongamos supongamos que s y t son disjuntos es decir supongo lo de la izquierda debemos probar esto solamente es un comentario de lo que voy a hacer debemos probar que s unión t es igual a la diferencia simétrica de s y t ahora aquí hay un detalle y es que como pruebo yo que esos dos conjuntos son iguales entonces voy a hacer una especie de cuadrito de recordatorio y a y b son iguales cuando a es subconjunto de b y b es subconjunto de a que también se puede escribir como a está contenido en b o sea que probar esta igualdad también se divide en dos partes como tal una parte en la que pruebo esta contención y otra parte en la que pruebo esta otra así que dentro de esta primera parte del teorema tengo que dividirlo en dos y aquí voy a probar esta contención es decir la primera entonces voy a probar que s unión t está contenido en s diferencia simétrica con t entonces probaremos primero que s unión t es un sub conjunto de s diferencia simétrica con t entonces como vamos a probar esta contención igual como lo hicimos en las observaciones anteriores simplemente tomo un x en el primer conjunto y tengo que argumentar de que también está en el segundo entonces sólo para tenerlo aquí a mano aunque sé que está más arriba pero para tenerlo aquí en el campo de visión la diferencia simétrica recordemos que era era básicamente que eran los x tales que quien está en la unión no no es a es s y que no está en la intersección ok entonces yo ya tengo aquí regresando al teorema ya estoy con que ese pertenece a la unión o sea que lo que tengo que decir simplemente es que no puede pertenecer a la intersección entonces de dónde puedo ya sacar información de la intersección en mis hipótesis aquí bueno resulta que s y t son disjuntos y eso qué significa que la intersección es vacía entonces como s y t son disjuntos s intersección con t es vacío eso es la mera definición por tanto x no puede pertenecer a s intersección t y aquí quiero que me diga alguien por qué a ver si alguien lo logra detectar por qué no podría estar en la intersección sabiendo esto porque en la intersección no hay nada correcto básicamente es que esta intersección es el vacío y no puede haber elementos en el vacío entonces x no puede estar ahí es justamente el argumento entonces de aquí juntando todo lo que tengo que es esto y esto entonces x pertenece en s diferencia simétrica con t y por tanto o para variar un poco voy a decir por consiguiente s unión t el subconjunto de s diferencia simétrica con t y ya tengo esta primera tengo esta primera contención ahora voy a hacer la siguiente y probaremos ahora que s unión t está contenida en la diferencia simétrica de s y t y el proceso aquí es similar pero voy a partir del segundo conjunto entonces sea x que pertenece a la diferencia simétrica y este es bien corto la verdad porque si pertenece en la diferencia simétrica ¿qué significa? lo tengo justo acá entonces x pertenece a s unión t y x no pertenece a la intersección y de nuevo por el mismo argumento que usamos antes de simplificación conjuntiva esto es simplemente x pertenece a s unión t y ya está eso era todo lo que quería partir de este y probar que estaba en el otro entonces s unión t contiene a s diferencia simétrica con t entonces lo que probé en estas dos contenciones es que s unión t es exactamente igual a s diferencia simétrica t y todo esto es para probar esta dirección de aquí entonces solo voy a volver a leerlo para asegurarnos de que ya terminamos supuse esto y probé la igualdad de los conjuntos ya tengo la igualdad de los conjuntos así que terminé esta parte voy a hacer la parte del regreso que sería suponer la igualdad suponer lo segundo lo de la derecha y pues que quiero probar debemos probar que s intersección con t es vacío es decir que son disjuntos verdad ahora aquí viene donde yo les doy un consejo cuando quieran cuando cuando se quiere probar que algo es vacío normalmente suele ser de suele simplificar el problema hacerlo por contradicción porque hacer una igualdad de conjuntos entre estos dos va a ser un poco tedioso porque es que es mucho más trabajo la verdad pero igual se puede hacer pero si uno lo hace por contradicción es como más en picada más hacia abajo por decirlo así entonces supongamos que esa intersección t es distinto del vacío entonces si es distinto del vacío lo único que tengo por seguro es que existe un x que pertenece ahí o sea si no es vacío hay algo ahí y ese algo pues yo le a uno de esos algo que puede haber ahí le llamo x y ahora tengo que buscar una contradicción y bueno aquí de hecho voy a utilizar varios resultados y es que bueno como esa intersección con t es subconjunto de s y s es subconjunto de s unión t esto es la observación que hicimos antes como esto ocurre nosotros podemos aplicarle uno de los teoremas que demostramos en la semana pasada que es el de el de la especie de transitividad tengo que s que s intersección t es subconjunto de este y s es subconjunto de s unión t entonces la conclusión por el teorema que vimos la semana pasada es que esa intersección t es subconjunto de s unión t es por lo de transitividad ¿verdad? esto ¿qué quiere decir? en relación al x que estoy considerando aquí si x está en la intersección esto me dice que x está en la unión también pero resulta que la unión es la diferencia simétrica en este caso es lo que estamos suponiendo aquí pero ¿qué quiere decir esto? si x está en la diferencia simétrica significa que x está en la unión y x no está en la intersección ¿y qué significa esto junto con esto? es una contradicción correcto aquí estoy diciendo dos cosas que son totalmente opuestas y estoy diciendo que las dos son verdades es decir esto es una contradicción entonces ¿de dónde surge esa contradicción? bueno la contradicción surge de básicamente la existencia de este x y este x ¿por qué existe? ah porque yo supuse que esto no era vacío por tanto s intersección con t es igual a vacío y ahí termina el teorema porque ya terminé la segunda parte yo quería probar que esa intersección t era vacío y ya la probé y ahora la segunda parte ya tengo las dos partes probadas así que ya terminado el teorema entonces no sé si hay alguna duda algún paso que haya quedado un poco oscuro que no hayan podido entenderse del todo bien entonces voy a intentar que voy a buscar mejor dicho algún alguno que otro material algún pdf de una o dos páginas por mucho en el cual se hagan demostraciones de este tipo para que ustedes puedan leer más porque en la medida que uno lee uno va aprendiendo cosas o por lo menos cuando uno lee una demostración uno se asegura de que entiende cada uno de los pasos y que está seguro de lo que se dice ahí es verdad entonces es buena práctica leer demostraciones cuando uno está aprendiendo a hacerlas entonces voy a intentar conseguir algún documento de eso para que puedan profundizar más y pues si no hay ninguna duda vamos a continuar mañana con otras operaciones con conjuntos que nos hacen falta y un tipo de demostración adicional que es otro de los clásicos en matemática entonces igual como en todos estos días que quedan es sumamente importante que asestamos a la mayor cantidad de clases posibles para sobre todo para poder evacuar dudas en el momento y no hasta que uno ve el video entonces intenten todo lo y hagan todo lo posible por estar en las clases que quedan y y pues bueno voy a dejarlos hasta aquí entonces si no hay alguna pregunta antes de cerrar pues les voy a decir feliz tarde y que continuemos mañana gracias Lick buenas tardes muchas gracias